Yo soy calificando esta mente y este cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa. Yo soy el milagro, la presencia yo soy, manifestándose a través del amor divino, la sabiduría y el poder. Poderosa presencia yo soy, carga tu magno poder de amor divino y armonía en mi mundo emocional y en las actividades de este día. Poderosa presencia yo soy, penetra mi mente y mi cuerpo en este día. Dirígeme y sostén tu supremo dominio por siempre. Poderosa presencia yo soy, maestros sentidos, actividades cósmicas, del ojo de Dios que todo lo ve. Observa, observa, observa cada segundo este día y haz que yo no piense, hable, sienta, escuche o experimente nada, sino la todopoderosa victoria y perfección en todo lo que yo haga ahora y siempre. Vierte a través de mí el poder consumidor de la llama violeta y la más poderosa radiación de armonía indestructible para que sea la autoridad que controle todas las condiciones en las cuales me mueva y guíame a mí como a mi mundo de manera armoniosa. Yo soy la poderosa presencia vigilante en todo momento, disolviendo instantáneamente todo lo que procure perturbarme y sosteniendo mi pleno dominio divino eternamente. Yo soy invocando la plenitud del poder y actividad del amor divino de la presencia yo soy en mi ser y en mi mundo en este día y por siempre, manifestándose con la velocidad del pensamiento. Yo soy avanzando este día envuelto en la presencia radiante del amor del fuego sagrado y divierto la radiación de su luminosa presencia en todos los rincones oscuros de la tierra hasta que sólo pueda habitar allí la perfección desde el corazón del gran sol espiritual central. El amor del fuego sagrado asume el dominio y por siempre despliega su felicidad liberadora y eleva todo hacia la victoria de la ascensión. El amor del fuego sagrado asume el dominio y por siempre despliega su felicidad liberadora y suavemente exhalamos y volvemos a la intimidad. Bueno, ahora sí, me voy a poner para, por si nos hemos olvidado, la actividad rodea la llama violeta con tus brazos. Y vamos a poner, porque esto es, son palabras del maestro Sanger Malas que voy a leer, así que voy a poner la imagen un ratito del amado maestro Sanger Malas. Bien, imagínate, me voy a tocar un poquito porque estoy lejísima. Bueno, aquí nos dice el maestro, esta parte me encanta, por eso voy a empezar con esta parte. Y dice, tú sabes que un niño pequeño mira a sus padres y les dice, mamá, papá, te amo. Hoy te voy a enseñar a decirle, a esa llama violeta consumidora te amo y quedarás sorprendido cuando ella venga alrededor de ti y te ama. Cuando le pides a la llama violeta que te ama, entonces ocurre lo mismo que cuando un padre tome de sus brazos a su hijo y el amor envolvente le brinda felicidad a ese niño. Y entonces nos dice, amala, llama violeta, como nunca antes la has amado, amala. Y mientras más la ames, más libertad encontrarás en ti mismo, en tu atmósfera, en tu mundo y en tus asuntos. Me encantó empezar con este, con esta frase que nos dice aquí el maestro San Germán, porque nosotros nos reconocemos la llama violeta, la aceptamos y la utilizamos, pero y amarla así como, de esa manera como si, como un padre a su hijo es, o sea, es muy bueno tener eso en los sentimientos. Dice, mi amado, la vida solo requiere del amor perdonador para deshacer los errores de la humanidad y las creaciones desafortunadas que se han generado a través del odio. El odio se neutraliza con el amor de la llama violeta. Así que no necesitas mirar hacia otra cosa en el mundo físico para encontrar la felicidad. Una vez que comiences a sentir la calidez y el ardor del corazón flameante de la llama violeta consumidora, en la medida en que pidas que te envuelva y te ame dentro de la pureza, la paz, la armonía de su propia perfección, te liberarás de tantas cosas que estaban aprisionadas por la discordia, que vivirás en la presencia solar de paz y pureza, siendo maestro sobre toda la energía de las condiciones que te rodean. Llegará eso. Pero miren lo que dice acá. Mi amado, desde hoy, ama esa llama violeta consumidora como nunca has amado otra cosa en toda tu existencia. Y a cambio, ella te amará y te traerá todo lo que contiene el amor. No podrás carecer de nada bueno si amas a esa llama violeta lo suficiente. No, no, no podemos carecer de nada. Quiero que sientas una mortal, dice, por la llama violeta consumidora como nunca antes lo has sentido por algo. Y haré que lo sientas muy dentro de ti hoy, hasta que revele las bendiciones que mi corazón desea que recibas. Si el mundo aprendiera a amar la llama violeta consumidora, sería la más maravillosa y amorosa bendición por la cual podría ser redimido. Si el mundo aprendiera a amar la llama violeta. En el país uno habla acerca de la llama violeta en este momento, ¿no? Y la gente, hay mucha gente que todavía ni siquiera la conoce. No la conoce. Entonces, bueno, en eso tenemos que ser también pioneros un poquito de hacerle conocer a la gente. Sí, sí, de irlos. De irlos, claro, acercando a la llama violeta, porque si uno no conoce algo, si uno no lo utiliza, si uno no sabe que funciona, es también un poquito difícil tener ese sentimiento de amor. Hace algo que uno no conoce, y nos dice, quedará sorprendido por la paz y felicidad que ella liberará en tu mundo de sentimientos. Cuando invoques el amor de la llama violeta consumidora, dentro de las condiciones del mundo externo, para que purifique, sane y te proteja, alcanzas la victoria. Cuando invocas a la amada presencia yo soy y a las grandes actividades cósmicas de la llama violeta liberadora, purificadora, consumidora, pidiendo que el fuego sagrado venga a través y alrededor de ti y te ame, te digo, amado, que viene una gran paz, descanso y calma. Y en ese sentimiento que va entrando en tu ser y mundo, solo se puede producir perfección. No hay otra cosa. Y nos sigue diciendo, ningún esfuerzo sincero se pierde en la determinación de derramar el amor de la llama violeta en el sentimiento que ordena la libertad para la vida. Un solo destello de la actividad de la llama violeta consumidora puede consumir problemas humanos de siglos. Fíjate vos, un solo destello de la actividad de la llama violeta consumidora puede consumir problemas humanos de siglos. Tal es el poder magnificente que es tu derecho de nacimiento usar. Tal es el amor y la misericordia del corazón de la creación que siempre espera ser utilizado. Tal es el regalo de los maestros ascendidos para ayudarte a liberarte. Y tal es el amor y el servicio de los ángeles de la llama violeta consumidora, quienes siempre te rodearán y te enviarán el amor que libera la vida. Tú que estás deseoso de hacer esto, no sé qué es el maestro, eres llevado automáticamente en las alas del amor de la llama violeta que es la libertad eterna. Aquí nos dice el maestro, amor purificador de la llama violeta nos ama y nos saca de las garras del odio y del dolor. Para que permanezcamos en paz y nos dice queremos que sientas el poder que está esperando para investirse con el amor purificador de la llama violeta consumidora y hacerte victorioso sobre cada cosa que sea producto de la creación humana en este mundo. Debes sentir esto para cerrarle la puerta al lado físico de la vida, para permitir que ese amor purificador fluya a través de ti dentro de las condiciones físicas y externas y las controle. Es lo que yo quería, bueno aquí les puse las bolitas de abrazando a la llama violeta, la ves, porque en realidad apenas nos levantamos de los siguientes, hacemos un cierto, una estación, nos envolvemos a nuestro manto de luz, por ahí la llama violeta nos acordamos cuando en realidad sentimos que la podemos necesitar quemando algo externo que hemos visto o alguna situación por la que estamos pasando y ahí nos acordamos. Pero tenemos que recordar, cargar nuestros electrones, que eso ya lo aprendimos, cargar nuestros electrones con la llama violeta transmutadora para liberar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que venga a nosotros en busca de redención. Pero bueno, ahora estamos aprendiendo otra cosa que es amarla, amarla, es sentirse envuelto en su poder, en su liberación, en su amor y amarla, sentirla y llamarla a través del amor. Bueno, eso es lo que nos está enseñando hoy, bueno el maestro Sanderman acerca de la llama violeta, amarla. Dice, solo espero que ames la llama violeta consumidora, tanto como yo la amo. Y luego nos dice, si deseas hacer este llamado, le ordenaré a la llama violeta consumidora de mi propio corazón que te envuelva y te ame con el mismo gran poder y perfección que he logrado, que es mi privilegio usar, que el mundo necesita y por el cual podemos purificar todo lo que hay en él, liberando todo armoniosamente, convirtiendo el sufrimiento del pasado en algo desconocido para el futuro. Entonces, mi amado, la llama violeta, que es el amor purificador del perdón y la misericordia de la vida, reclamará su derecho cuando le pidas que te ame dentro de su eterna libertad. O sea, nosotros tenemos que amar la llama violeta, pero al mismo tiempo pedirle que nos ame, porque es mucho más, si vos, hay que compararlo siempre o hacer relación o correlación con la vida diaria y con lo que conocemos, con las personas que amamos, con nuestros padres, con nuestros hijos, hermanos, amigos, es como si yo te dijera a vos, bueno, te amo, te amo, te amo, te amo, te lo digo tantas veces y te lo digo todos los días, o que te quiero y te abrazo. Entonces, la llama, esa demostración, exactamente, entonces, si alguien te hace eso continuamente, imagínate la llama violeta, que es puro amor, es una llama de Dios, es Dios en acción, entonces imagínate si la llama violeta siente eso, esa acción y sentimiento e intención nuestra de todos los días hacia ella, ¿cuál va a ser su reacción? Amarnos, abrazarnos, estar, liberarnos, y eso es lo que está aquí intentando decirnos el maestro Sánchez Má. Acá nos dice Iván que es una ciencia exacta de amor, totalmente, es una ciencia desde que fue descubierto también en el plano físico, ¿no? por María Cuí, estamos como, se está cerrando, se están cerrando todos los círculos, y ahora sabemos que es liberadora, una llama que limpia, que purifica, que borra, pero también que ama, que libera, y perdona. Dice, si realmente debes conocer más acerca de lo que puede hacer por ti la llama violeta consumidora, simplemente ámala, rodea la llama violeta con tus brazos, pídele que te enseñe acerca de ti mismo, y descubre por ti mismo lo que la amada y poderosa presencia yo soy en ti revelará en la gloriosa presencia de la llama violeta consumidora. Y eso lo podemos hacer durante la noche, cuando nos vamos a dormir, pedir ser llevados a un templo de la llama violeta. Y aprender allí acerca de ella, aprender a amarla, pedirle ese gran sentimiento de amor al maestro Sánchez Má que él obtiene por la llama y que nos lo dé a nosotros. Todo lo que podemos hacer para poder tener ese sentimiento también nosotros con la llama violeta. Dice mi amado, no habrá sentimiento que pueda permanecer sino el amor, la gratitud y la adoración por la llama violeta consumidora, cuya belleza terna e indescriptible. Solo cuando lo veas en la plenitud de su poder en nuestra octava, o cuando en la atmósfera física de la tierra, podrás darte cuenta de la majestad y belleza que mora dentro de ese regalo de amor de la vida para ti. Ningún deseo permanecerá en ti, excepto el amor por ella. Y a través de tu amor por ella, la llama violeta consumidora te dará la libertad. Es lo que estábamos hablando recién acerca de demostrarle ese amor. Todo el tiempo, todos los días, desde que nos levantamos y a cada segundo, es como si tuviéramos, no sé, a nuestra madre al lado. Claro. Es que hay que compararlo con personas, con... Y sí, porque vos estás invocando siempre a eso para algo, entonces tenés que sentir a la vez protegida. Claro, por su poder, por su amor. ¿Ves? Luego nos dice el maestro, si entiendes que la libertad está contenida en la actividad del amor purificador dentro del fuego sagrado de tu propia vida, amarás el uso de la llama violeta. O sea, no vamos a poder prescindir, es algo que vamos a necesitar hacer. Al amarla, el amor vendrá... Mira, justo... Justo están poniendo acá... Es en... Es en... Es en... Es en... Es en... Vamos a ver, está en un poquito más fuerte, ahí estamos hablando... Salió solo, no lo puse. Al amarla, el amor vendrá en... A través y alrededor de ti. Y disolverá todo lo que limita la expansión de ese eterno amor. Una vez que comprendas que la libertad habita en el amor de la llama a esta continuidad, verás que puedes entrar en esa actividad de la eterna pureza. Donde el gran poder magnético y el milagroso amor del universo vienen a ti y puedes dirigirlo como desees para producir lo que ordenes tanto como la perfección. A ver... Sí, se veía. Iván nos dice, practica, disciplina, ritmo, aceptación y amor por ella. No sé a qué te refiero. Practica, disciplina, amor por ella. Ah, debemos que practiquemos. Que practiquemos disciplina, ritmo, aceptación y amor por ella. Ya de por sí, la llama violeta es ritmo en ocasiones. O sea, eso es la llama violeta, ritmo en ocasiones. Claro, yo no creo yo personalmente demostrarle a decirle que no amo. Claro, es algo nuevo, es algo nuevo que hay que practicar. Ya la aceptamos, eso... O sea, pero falta el ritmo y la disciplina, como bien dice aquí Iván, falta el ritmo y la disciplina. Y bueno, y ahora empezar a verla como algo real y poder amarlo. Porque si nosotros todavía no la vemos como algo real, no se puede amar algo que uno no considera real. Algo que uno ve y no ve, algo que uno siente y no siente, que sabe que está, pero para uno... No, no. Entonces... Claro, claro, al trabajar con la llama violeta vos sabés que funciona, sabés que existe, sabés que... Pero fíjate, si solamente así no funciona, imagínate amándola, amarla más... A expresarse y decírselo. Decírselo. Y es tan simple como eso. Amar a la llama violeta te amo. Sí, simple. Simple y con sentimiento de siempre, por el tiempo. Nos dice el maestro, comprende profundamente lo que la llama violeta consumidora significa para la tierra. Yo te digo, tu amor por esa llama violeta consumidora atrae el poder magnético del gran sol central para elevar todas las cosas de tu mundo a su eterna perfección. Solamente nuestro amor por la llama violeta. Es por eso que el amor dentro de la llama violeta consumidora está eternamente sostenido y expandiéndose eternamente. Así, en mi autoridad, como señor del rayo violeta... Le voy a volver a la imagen del maestro, ya que me está hablando así de esa manera... Así, en mi autoridad, nos dice el maestro, como señor del rayo violeta, de la llama violeta para la tierra, ella habita el poder en expansión, el poder purificador, autosostenido y transmutador del gran amor del universo, de la acción eterna, de su fuego sagrado, de su pureza ilimitada y su comando todopoderoso. Es todo, todo lo que es el fuego de Dios. Cuando uses la llama violeta consumidora, cuando la invoques dentro de las condiciones externas, le recordarás al intelecto... Es una pregunta que se llama. Le recordarás al intelecto que al pedir la liberación, la protección o la purificación de la llama violeta, lo que estás pidiendo es la protección del amor. Y eso es, en pocas palabras, todo lo que hemos estado hablando y leyendo aquí esta mañana. Como algo conciso, le recordarás al intelecto que al pedir liberación, protección o purificación de la llama violeta, en realidad lo que estamos pidiendo es la protección de la mano. Es la pureza del amor, es la libertad del amor, es el regalo del amor a la vida. Y la perfección que la vida está comprometida a manifestar en lo externo, depende enteramente de la armonía que sólo el amor puede dar. Todo a través del amor. Por eso, te ofrezco el amor concentrado de la llama violeta consumidora, bajo la forma del corazón cósmico de su presencia, que mora por siempre, donde sea que la invoques. Yo espero que lo aceptes y te des cuenta de que eres el potenciador, el tesoro, el almacén de toda la perfección que jamás puedas llegar a desear. Palabras del maestro San Germán, del sagrado libro del Yo Soy, que ahora puede entrar, grandote el libro, muchas cosas. Pero la verdad que yo lo he leído atrás para adelante, adelante, para atrás. Y siempre me encuentro con algo, uno va eligiendo temas y retrocedes y volvés a empezar. Y la verdad que siempre te encontrás con cosas que son importantes. Y para aprender, para practicar, si uno tiene lo que es la llama violeta, que es el ritmo de la invocación, la disciplina de hacerlo, también la oportunidad de utilizar las situaciones que nos llegan, o las situaciones que vemos que a lo mejor no son nuestras, no son nuestras situaciones, pero son de otros, para poder hacer el uso de la llama violeta y para poder abrazarla y amarla, que es lo que hemos aprendido hoy, a amar la llama violeta, rodearla. O sea, que ya tenemos, sabemos que la llama violeta es consumidora, protectora, liberadora, pero que todo es a través del amor. Es lo que hemos aprendido hoy, que todo lo que es la llama violeta es todo a través del amor. Si nosotros la amamos, ella ya de por sí nos ama. Sabemos cómo utilizar la llama violeta, sabemos, conocemos el poder de la llama violeta, utilizamos ya su pilar, el pilar del fuego violeta, utilizamos la antorcha del fuego violeta, utilizamos océanos del fuego violeta. Sabemos que los ángeles del fuego violeta y los seres ascendidos que sirven en la llama violeta transmutadora están, apenas los invocamos, especialmente Maestro Sanger, como siempre está ofreciendo. Sabemos, por otras actividades también, utilizar y cargar a través de nuestras manos los electrones a nuestro alrededor para que hagan su trabajo de liberación. Bueno, hoy, entonces, aprendimos una actividad más, que es la disciplina y el ritmo, como aquí nos decía Iván, de amarla y de decirle, exactamente, de decirle que la amamos. Entonces, bueno, hasta aquí es la actividad que tenía para el día de hoy. Bueno, mis actividades son así, chicos, Iván, Concepción, que, bueno, es la primera vez que los veo acá en la web. Son cortitas, no son tan largas. Que, no sé, la idea mía es que en cada actividad tengamos algo conciso y que podamos practicar durante toda la semana hasta el nuevo encuentro, la actividad que viene, y podamos charlar acerca de lo que, bueno, practicamos, si pudimos hacer, si pudimos sentir ese amor, si pudimos... La semana que se trató de la vida. Exactamente, la semana anterior. Si pudimos conectarnos con esa llama, si pudimos meditar acerca de la llama, si pudimos ir en la noche a algún templo de la llama violeta y aprender más sobre ella, si pudimos pedirle al Maestro San Germán o a los seres que trabajan en la llama violeta que nos den ese amor que ellos sienten. También por la llama violeta para nosotros sentirlo más y aprender a amarla. ¿Por qué? También aprender a amarla. Sí, Concepción, a mí también, la verdad que nos dice aquí, Concepción, que ella le da una nueva perspectiva acerca de la llama violeta. A mí también, cuando lo leí hace un tiempo, me dio una nueva perspectiva también. Es como que algo nuevo para hacer y, ¿por qué no? Amarla. Es tan lindo amar. Y tan lindo poder decírselo. No nunca... Una inconscientemente lo siente. La ama. Y lo siente, claro. La estamos invocándolo más. Desde que la utilizás... Y lo que pasa es que no lo expresa. Ya no lo expresa. Y, pero, es que como es arriba, es abajo. Es una correspondencia. Recordemos siempre eso. Si yo tengo una persona al lado que amo, la amo, la amo, pero no se lo digo nunca. O sea, ella sabe, sí, y te apoya, y te ayuda, y está. Pero imagínate entonces si uno se lo dijera, si se lo demostrara. Bueno, entonces, si no hay ninguna... No te preguntamos, a poner un poquito más alto. Acá la... Este, vamos a poner un poquito más alto, entonces. Y vamos... Y se me fue. Ahí la vi de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Yo les voy a poner en pantalla la bendición final. Ahí está. Y yo me voy a ir un ratito, entonces volvemos a colocar la espalda derecha. Y yo me voy a ir un ratito, entonces volvemos a colocar la espalda derecha. Y yo me voy a ir un ratito, entonces volvemos a colocar la espalda derecha. Y yo me voy a ir un ratito, entonces volvemos a colocar la espalda derecha. Y yo me voy a ir un ratito, entonces volvemos a colocar la espalda derecha. Poderosa presencia yo soy del gran sol espiritual central. Invocamos la más poderosa luz cósmica de tu corazón para bendecir a nuestros amados Maestros Ascendidos. Amado Maestro San Janma, Jesús, Nada, el Gran Director Divino, Sanat Humara y todos los Maestros Ascendidos y grandes seres de luz quienes han custodiado y asistido a los niños de la Tierra a través de las centurias. En el nombre de la humanidad les enviamos eterno amor y gratitud y los bendecimos eternamente. Magna Presencia, Yo Soy, afirma y sostén tu eterno dominio para ayudarme a entender tus maravillosas leyes que siempre me mantienen perfecta armonía, perfecta salud y produce tu perfección instantáneamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Amado Santo Ser Crístico, anclado en mi corazón, encarnación de la esencia de luz, de la amada presencia, Yo Soy, en ti Yo Soy, la unidad de toda vida. Y con humildad me inclino ante la luz del cosmos, aceptando que vivo para servir a la luz. En el cuerpo de la Fuente Suprema, Yo Soy. Que la Paz sea con toda vida, en todas partes. Gracias Padre, porque así es. Gracias Padre por esta exilidad. Tomamos una inspiración de la vida, exhalamos suavemente y podemos volver. A vernos los ojos. Bueno, era así. Muchas gracias Concepción, Iván, que son los más socios que están aquí en... Nos vemos el viernes que viene con seguir, continuamos con la actividad de la amabilidad. Y seguimos aprendiendo cosas que realmente, para mí algunas son bastante nuevas, otras ya las sabía. Pero, y recordándole nuestro intelecto, ¿no es cierto? Es lo más importante. Nos vemos, bendiciones. Nos vemos durante la semana, seguro. Yo las veo, porque me conecto a las actividades de Sebastián, así que nos vemos en la semana. Un beso, saludos y bendiciones. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.